...deferido a la expropiación de terrenos que se aplican a la obra de pavimentación de la ruta denominada Camino del Cuadrado. Para ello, me constituyo miembro informante de las comisiones de obras públicas, vivienda y comunicaciones y de economía, presupuesto y hacienda, a los efectos de poner a consideración el despacho emitido por dichas comisiones. El presente proyecto encuentra su fundamento normativo en la ley número 6394, régimen de expropiación que en su artículo segundo dispone. La declaración de utilidad pública se hará en cada caso por ley con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley con referencia a planos descriptivos, informes técnicos u otros elementos suficientes para su determinación, garantizando de esta manera la debida planificación previa a la determinación del bien, como así también la razonabilidad de la misma. En cuanto a los aspectos técnicos, podemos decir que se trata de la declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación para la ejecución de la obra, pavimentación, ruta providencial E57, camino del cuadrado, progresiva 00 al 3000. El inmueble ubicado en Villa Santa Isabel, próximo a la localidad de Valle Hermoso, pedanía San Antonio, departamento Punilla. Con una superficie total a ocupar de 537 metros cuadrados con 80 decímetros cuadrados, cuya descripción gráfica consta en el plano de mensura y subdivisión e informe que como anexo primero, compuesto de dos fojas útiles, se acompaña al expediente remitido por el Poder Ejecutivo y que formará parte de la ley cuya aprobación se procura. El terreno afectado se encuentra inscrito en el Registro General de la Provincia en relación a la matrícula folio real número 769253, propiedad número 2302-1981-883-7. La presente declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación del referido inmueble se gestionó en la Dirección Provincial de Vialidad bajo expediente número 0045-015983-2011. Señora Presidente, con los elementos que constan en el expediente remitido por el Poder Ejecutivo, se puede asegurar que posee los distintos componentes que le dan basamento jurídico a los efectos de poder aprobar el correspondiente proyecto de ley. Esto es lo que se puede apuntar en lo formal del proyecto, pero quiero agregar que esta fracción de terreno corresponde conjuntamente con otros a un grupo de inmuebles que serán aplicados al Camino del Cuadrado. Ahora bien, señora Presidente, quiero a través suyo comentarle a este cuerpo algunos considerandos de esta interesante obra. Estamos hablando de una obra cuya traza se desarrolla totalmente en zona montañosa, lo que hace requerir importantes inversiones y un desarrollo de ingeniería de proyecto por demás minuciosa, en donde los grandes niveles topográficos obligan a elegir trazas prolongadas a efectos de sortear los importantes pendientes. En este sentido, la obra total se dividió en dos tramos. El primer trapo o etapa uno es desde la progresiva 0.0 en la ruta 0.53 entre la rotonda de acceso de Río Ceballos y la localidad de Salcipuedes a uno o dos mil metros de aquello, hasta la cima o a la cumbre del Cerro del Cuadrado progresiva aproximada 20.000, vale decir unos 20 kilómetros. El segundo tramo es el comprendido entre la cima o cumbre del Cerro del Cuadrado progresiva aproximada 20.000 hasta el empalme con la ruta nacional número 38 entre las localidades de La Falda y Valle Hermoso. Esta etapa tiene una longitud aproximada de 12 kilómetros. En la referida obra se respetaron pendientes máximas, anchos de calzado, banquinas mínimas y zonas de resguardo. Esta obra ha resultado muy complicada desde su inicio, tanto en cuanto a su resolución vial con el fin de obtener el mejor diseño geométrico. Como así también al aspecto referido a la liberación de la traza, ya que se trabajó en zonas urbanas y suburbanas de gran valor paisajístico y turístico. En casi la totalidad de la traza se debió recurrir a grandes terraplenes para sortear los desniveles topográficos. Se adoptaron prolongadas pendientes a fin de minimizar los riesgos de circulación y complementariamente se diseñaron importantes obras de arte con el objeto de evacuar las aguas producidas por las precipitaciones dada la compleja red de drenaje que presenta el recorrido. Todos conocemos de la importancia que tiene la obra en cuanto a la valorización que tendrá para la zona, en la faz comercial, turística, etc. Estas solas razones justifican la ejecución de dicha obra. Señora Presidente, con estos argumentos aquí vertidos, solo me queda agregar que el bloque de Unión por Córdoba en el momento de la votación propiciará su voto positivo y agradecerá el acompañamiento de los demás bloques parlamentarios que así lo entiendan. Nada más, señora Presidenta. Muchas gracias. Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra... Legislador Juni tiene la palabra. Sí, señora Presidenta, muchas gracias. En nombre del bloque de la Unión Cívica Radical vamos a acompañar estos proyectos que están en tratamiento. Muchas gracias, legislador. Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, señora Presidenta, voy a poner en consideración en general el proyecto 9.196 barra E barra 12, tal como fuera despachado por las comisiones de obras públicas y de economía. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo. Aprobado en general. A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo. Artículo primero, ¿se vota? Aprobado. Artículo segundo, ¿se vota? Aprobado. El artículo tercero es de forma, queda aprobado el proyecto en general y en particular, se comunica al Poder Ejecutivo.